Buenos días, gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación y compartirnos su palabra. Vamos a empezar a explicar cuál es nuestro modo para hacer análisis y valoraciones. Nosotros empezamos por analizar qué pasa en el mundo, luego nos bajamos a qué pasa en el continente, luego nos bajamos a qué pasa en el país, luego en la región y luego en lo local. Y de ahí sacamos una iniciativa y la empezamos a subir a lo local, a lo regional, a lo nacional, al continente y al mundo entero. Según nuestro pensamiento, el sistema dominante a nivel mundial es el capitalismo. Para explicárnoslo y para explicarlo a otros, usamos la imagen de una finca. Y le voy a pedir al superiante insurgente Moisés que nos relate eso. Bueno, entonces compañeros, compañeras, entrevistamos a compañeros, a compañeras, bisabuelos, bisabuelas que estuvieron pues con su vida, algunos que todavía están vivos y vivas. Eso es lo que nos contaron, que nos llevó a pensar pues que entonces decimos ahora que los ricos, los empresarios quieren convertir en su finca lo que es el mundo. Entonces, está el finquero, el terrateniente pues, el dueño pues así de miles de hectáreas de tierra. Y de ahí eso, cuando él no está pues el patrón, tiene su capataz que es la que cuida la finca y de ahí ese capataz busca su mayordomo que es la que va a ir a exigir a que se trabaje su tierra pues, ¿no? Y ese capataz ordenado por el patrón tiene que buscar otro que le llaman este caporal que es la que cuida pues así alrededor pues así de la hacienda, o sea de su casa pues. Entonces, nos contaron de que las fincas hay distintas de lo que se hace allí en la finca. Hay finca ganadera, hay finca cafetalera, hay finca de caña donde hacen panela y de milpa y frijol. Entonces, lo combinan, lo combinan eso, o sea una finca de 10 mil hectáreas, ahí está todo ahí, ahí de ganadería, de cañería, de frijol, milpa. Entonces, ahí toda su vida la gente ahí está circulando ahí, trabajando ahí pues, ¿no? Lo que le decimos los mozos o los baldíos, la gente que está sufriendo ahí pues. Nos cuentan que entonces cuando el capataz, porque no está el patrón, entonces el capataz es la que queda y cuando el capataz también quiere salir, entonces busca a alguien de los que tiene ahí, los que sea igual como él, de cabrón pues, de exigente pues, ¿no? Entonces, mientras él va a echar su vuelta, deja nombrado, o sea como que busca su amigo pues, quien va a dejar a su cargo para luego llegar y tomar otra vez en su mano pues el capataz. Y entonces, este, vemos eso, que el capataz, o sea el patrón no está ahí, el patrón está en otro lado pues, el capataz es la que decimos pues así de que este, como los países o los pueblos que nosotros decimos pues porque vemos que ya no es país pues, ¿no? Es el peña nieto como decimos, el capataz, el mayordomo decimos que son los gobernadores y los caporales, los presidentes municipales. Está estructurado de una manera de cómo van a, este, dominar pues, ¿no? También, también vemos pues de que este, ese capataz, mayordomo, caporal, son los que exigen a la gente y ahí en la finca, nos cuentan, este, los bisabuelos, que ahí hay una tienda, que le dicen tienda de raya, así nos la contaron pues, ¿no? ¿Qué quiere decir que la gente ahí donde se endeuda? Entonces, este, los explotados, explotadas que están ahí, mozos o mozas como le decimos pues, entonces ahí se van ahí, ya se acostumbraron de que ahí van a comprar su sal, su jabón, lo que necesita pues, o sea, no manejan dinero, ¿sí? Tiene ahí el patrón, su tienda y ahí donde se enlistan, porque necesitan pues así la sal, el jabón, el machete, la limadora o el hacha, entonces ahí compran ahí, no es porque van a dar con, no es porque van a pagar con dinero, sino con su fuerza de trabajo. Y nos cuentan pues así los bisabuelos que su vida, tanto como mujeres y hombres, es de que entonces le dan lo poco para comer el día de hoy, para que mañana continúa trabajándole pues al patrón, y así a lo largo de todas sus vidas pues, que la pasaron pues, ¿no? Y, este, comprobamos lo que dicen pues así nuestros bisabuelos, porque cuando nosotros salimos pues en el 94, cuando fuimos tomando pues así las fincas para sacar a esos, este, explotadores, encontramos a, este, capataces, agentes pues acasillados, que están acostumbrados a eso, lo que les dije ya de tienda de raya, que ahí donde se endeudan, entonces, este, esa gente acasillada pues, nos dijeron de que no saben qué van a hacer, que porque ahora dónde va a encontrar su sal, su jabón, porque ya no está su patrón. Que, este, nos preguntaron a nosotros que ahora quién va a ser el nuevo patrón, porque quiere ir allí, porque, este, no sabe qué hacer, porque dónde va a encontrar su jabón, su sal. Entonces, nosotros le dijimos, ahorita estás libre, trabaja, la tierra es tuya, así como el patrón que te explotó, ahora vas a trabajar, pero es para ti, para tu familia, pues. Pero entonces resiste diciendo de que no, pues esta tierra es del patrón. Pero bueno, entonces ahí donde comprobamos pues así de, porque les estoy hablando de lo que hace 100 años, más de 100 años pues, porque nuestros bisabuelos, uno de ellos tiene más o menos como 125, 125, 126 años ahorita, porque ya tiene más de un año, más del año que lo entrevistamos, pues, a ese compadre. Entonces, este, así lo vimos, pues, así eso, que sigue, pues, eso, ¿no? Hoy pensamos que así está el capitalismo ahora, quiere ser, quiere convertir en finca el mundo. O sea, este, pero son los empresarios transnacionales. Voy a mi finca la mexicana, según lo que le antoja, voy a mi finca la guatemalteca, la hondureña, y así. Y va a empezar a organizar según su interés al capitalismo, pues. Así como nos cuentan nuestros bisabuelos, pues, que en una finca hay de todo allí. Café, ganado, maíz, frijol, y en otra finca, no, es puro nada más de caña para sacar panela. Y en la otra, así los fueron organizando ellos cada finquero, pues. No hay, no hay, este, patrón bueno. Todos son malos. Aunque nos cuentan nuestros bisabuelos, que nos cuentan de que, hay unos buenos, dicen, pero a la hora de que nos toca, pues, analizarlo, pensarlo, verlo, simplemente porque entonces, este, no hay tanto maltrato físico, pues, no, es lo que dicen nuestros bisabuelos, eso de que entonces son buenos porque no los chicotean, pues, no, pero de explotados, explotadas, no hay salvación. En otras, en otras fincas, sí, aparte de que entonces, este, estás cansado, ya del trabajo, y si no los cumples más, pues, los chicotean, pues, no. Entonces, este, pensamos que todo eso, lo que les pasó, es lo que va a pasar con nosotros, pero ahora sí, ya no sólo nada más, en el campo, sino en la ciudad, porque no es, no es lo mismo, pues, así el capitalismo de hace 100 años, 200 años, ya son diferentes, su modo de explotación, pues, y no, no sólo nada más en el campo explota ahora, sino también en la ciudad, pues. Entonces, este, nosotros no lo perdemos de vista eso, porque viene, ya están empezando, y así, eso es lo que nos llama la atención, y de que entonces, este, será que hay otros, otras que ven, piensan, comparan, igual, que así nos la van a hacer, pues, no. Y entonces, este, eso es lo que me toca explicarles eso, porque viene, con lo que nosotros pensamos, vemos con los compañeros, y las compañeras, como ejército zapatista de liberación nacional. Gracias. Gracias.